Notimex, al menos cuatro concentraciones en diversos puntos de las alcaldías de Benito Juárez y Cuauhtémoc se prevé que ocasionen Complicaciones viales este jueves, por lo que se recomienda a los automovilistas que tomen precauciones y anticipen su salida A. Las 10 de la mañana hora se espera que integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, SITUAM, se congreguen En Avenida Viaducto Río Becerra a la altura del número 139, en la Colonia Nápoles, Alcaldía de Benito Juárez Mientras que a las 2 de la tarde horas, un grupo de trabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en la Plaza de la Mexicanidad, ubicada en Avenida José María Pino Suárez sin número, esquina Venustiano Carranza, en el Centro Histórico El organismo capitalino, agregó que a las 4 de la tarde horas integrantes del Frente Popular Francisco Villa iniciarán una marcha con posible ruta y afectaciones Viales a los largo de la Plaza de la Constitución, 16 de septiembre, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma